Una espira infinita con n vueltas por metro y aquí tenemos un triangulito sin resistencia, así que podemos suponer que es un superconductor. Y lo que nos piden es calcular la corriente inducida en ese superconductor. Bien, fijaos que para que haya corriente inducida tiene que haber una variación de flujo a través de este circuito. Y eso significa que tiene que haber algo que cambie, o bien el área expuesta, en este caso fijaos que el campo magnético solo está en esta región gris, porque este solo no es infinito, o el área del propio circuito, o que haya un cierto movimiento, o que el campo varíe en el tiempo. Fijaos que la corriente que circula por este solenoide varía con el tiempo, con lo cual vamos a tener un campo magnético variable que ahora calculamos y ese va a ser el causante de toda la fuerza inducida. Así que bueno, mis pasos van a ser, voy a calcular o voy a dar un sentido a diferencial de área, luego calcularemos el flujo, que os recuerdo que es B por diferencial de área, y aquí sacaremos la fuerza electromotriz inducida, que en este caso va a tener dos contribuciones, una que viene del flujo, este que hemos calculado, y otra que viene de la autoinducción. Bien, como digo, para poder hacer este paso necesitamos calcular el campo magnético. Así que hacemos un subproblema, que es calcular el campo magnético de un solenoide infinito. Cuando yo toco campos magnéticos tengo dos alternativas, yot-sabar, es decir, el principio de superposición, o la línea amper, que solo me vale en problemas que tienen mucha simetría. En este caso, fijaos que si yo solo tuviera una espira, pues las líneas de campo serían muy feas, serían estas que aparecen en los libros, líneas que siempre se cierran, pero bueno, necesitan mucha vuelta. Cuando yo coloco otra espira aquí encima, pues esta línea es la misma, un poco más gorda, porque ahora tengo dos superposiciones, ahora esta línea se aplana un poquito por aquí, esta se aplana un poquito, y luego ya tenemos el giro. Cuando yo pongo infinitas, lo que estoy haciendo es meter todas las líneas en el interior del solenoide, y les dejo dar la vuelta por el infinito, pero si esto va hasta arriba, pues lo que puedo asumir es que el campo aquí fuera es cero, y que el campo aquí dentro es hacia arriba. Hacia arriba es el sentido que me está dando esta corriente. Así que si pinto una sección de este solenoide, yo voy a tener hilos que entran por la derecha, a este punto, y que salen del papel por la izquierda. Y como acabo de decir, las líneas de campo, pues van a ir como líneas paralelas, todas dirigidas hacia arriba. Bien, ¿cómo podemos utilizar la ley de Ampere para calcular el campo? En realidad la ley de Ampere solo me dice que si yo cojo un caminito, hago la integral de línea cerrada, ese caminito, pues esto solo depende de mu sub cero por la corriente que atraviesa ese caminito. Pero teniendo en cuenta que yo ya sé que las líneas de campo por aquí son así, por aquí es cero, yo puedo ser astuto y decir, bueno, pues voy a coger un caminito que sea así, lo oriento como quiera, en este caso como el campo magnético aquí va hacia arriba, pues lo oriento en este sentido, y ahora puedo tratar de utilizar esta idea de la circulación para despejar de alguna manera el campo magnético y luego relacionarlo con las corrientes que entran aquí. Así que vamos a hacerlo y tendremos, vamos a llamar a estas esquinitas ABCD, entonces yo tengo la circulación a través de este cuadrado, vamos a decir que el cuadrado tiene lado L, será igual a la integral entre A y B, de B por diferencial de L, más entre B y C, más entre C y D, más entre D y A. Entonces tengo que hacer dos cosas, primero ver qué pinta tiene el campo y luego ver qué pinta tiene el diferencial de L. Entonces en el tramo AB, tal como he orientado yo el camino en sentido horario, diferencial de L va hacia arriba y el campo también, en el tramo BC diferencial de L va a la derecha y el campo a veces va hacia arriba, es decir, hasta aquí va hacia arriba y a partir de ahí es cero, luego bien por el producto escalar de este vector por este o bien porque es cero, esta integral es cero, aquí fuera el campo es cero, luego me da igual que este vaya para abajo y en esta parte me pasa lo mismo, diferencial de L viene hacia acá y el campo empieza siendo cero, de aquí hasta el borde y luego va hacia arriba, luego bien porque es cero, bien porque estos dos son perpendiculares, esto también es cero. Estos dos como van hacia arriba me va a quedar simplemente el producto de los módulos. Y ahora, como el campo, como esto es infinito hacia arriba y hacia abajo, el campo puede depender de esta dirección, pero no depende de la de arriba y abajo, así que es una constante en mi intervalo de integración. Así que esto me queda simplemente B por L. Muy bien, ya tenemos la parte izquierda de la ley de Ampere. Ahora me imagino que este cuadradito tiene como una especie de película de jabón y yo digo, tal como está orientado, en sentido horario, todo lo que entre hacia dentro del papel, todo lo que entre hacia dentro lo voy a considerar positivo. En este caso, fijaos que tal como he dibujado, tengo tres hilos hacia adentro, pero bueno, eso es porque lo he dibujado así. En realidad puedo decir que la corriente interior va a ser la corriente que tiene cada hilo por el número de hilos por metro medido en esta dirección por el número de metros que tengo de altura en esta dirección, que es esa L minúscula. Esta L es arbitraria, luego se simplifica y llego a la conclusión de que el campo en el interior del solenoide es simplemente u sub cero n minúscula por i, que es una función del tiempo. Es decir, sustituyendo nuestro anunciado, tengo que el campo, ya le puedo dar sentido, ya lo he adivinado por la mano derecha, pues será mu sub cero por n por i sub cero elevado a menos kt hacia arriba, es decir, en la dirección k. Y con esto terminamos nuestro pequeño subproblema. Ya sabemos cuánto vale el campo magnético en esta región gris de aquí. Bien, ahora volvemos a nuestro problema de Faraday. Entonces, primer paso, le damos un sentido al diferencial de área. Por ejemplo, como mi campo va con k, pues yo también digo que mi área va con k. Así que yo considero positivo todo lo que sale. Ahora hago este producto escalar y fijaos, este campo es función del tiempo, pero no es función del espacio. Luego es uniforme. Así que esto simplemente me queda b por el área encerrada, o mejor dicho, por el área donde tengo corriente, que no es el área del triángulo, es el área gris. Así que esto es b por pi r cuadrado. Entonces sustituimos aquí y nos queda fuerza electromotriz inducida es menos la derivada de esto con respecto al tiempo, que será todas las constantes por la derivada de la exponencial con respecto al tiempo, que es menos k por elevado a menos kt. Y a esto le sumo la contribución de la autoinducción. ¿Vale? Bien. Esto nos queda, si quitamos el signo menos, mu sub cero, n y sub cero, pi r cuadrado k elevado a menos kt menos r derivada de i con respecto al tiempo. Bien. Y esto es la fuerza electromotriz total. El hecho de que este sea mayor que cero, es decir, que nuestra, significa que nuestro campo inducido va a ser paralelo al sentido del área que di yo en el paso 1. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque por la ley de Lenz, que sería como nuestra comprobación que hacemos siempre en el paso 3, por la ley de Lenz, fijaos que este campo decae con el tiempo. Si yo hago una gráfica de cuánto vale la corriente y por tanto el campo, el campo va cayendo como una exponencial. Luego, cada vez atraviesa menos flujo. La ley de Lenz me dice, y pasamos a un flujo pequeñito, ¿vale? Pues entonces lo que hago es, bueno, si mi campo externo iba hacia afuera, yo voy a crear un campo inducido que también vaya hacia afuera para que la suma de estos dos haga que el flujo, bueno, no se reduzca tanto. Esa es un poco la idea de ley de Lenz. Y ahora, para tener este campo hacia afuera, este, digamos, va con este signo más de aquí. Bien. Si yo creo un campo hacia afuera, es decir, si esto lo estoy pintando en este sentido, eso significa que mi corriente inducida va a ir en este sentido. ¿Vale? Por otro lado, este signo menos de la autoinducción tiene que ver con que yo siempre me ponga los cambios. O sea, que eso es siempre lo mismo. Bien, como esto es un superconductor, cuando yo hago que esto es la ley de Ohm igual a I por R, como esto es cero, yo ya tengo una ecuación para la corriente. ¿Vale? Pasando esta ecuación a limpio, lo que me queda es que mu sub cero N I sub cero pi R cuadrado K elevado a menos KT es igual a L derivada a I con respecto al tiempo. Y esto ya me da una ecuación diferencial para la corriente que es muy sencilla porque simplemente tengo que despejar. Así que hago separación de variables y tengo diferencial de I igual, paso la L al otro lado, mu sub cero N I sub cero pi R cuadrado K partido por L elevado a menos KT diferencial de T y ahora como hacíamos en cinemática hemos hecho separación de variables y todas las integrales en física son definidas. Así que yo empiezo sin corriente hasta la corriente que sea empiezo en T igual a cero hasta el tiempo que sea. Entonces esto me queda simplemente I y esto me queda en un montón de constantes mu sub cero N I sub cero pi R cuadrado K partido por L la integral de eso es menos elevado a menos KT partido por K entre cero y T. Esta calle está simplificada y lo que me queda es que la corriente en cualquier instante será igual a todas estas constantes mu sub cero N I sub cero pi R cuadrado partido por L uno menos elevado a menos KT comprobamos que en T igual a cero fijaos que esto es elevado a cero es uno tengo corriente cero y la corriente va aumentando. Si hago un gráfico de corriente frente al tiempo pues empiezo en corriente cero cuando T va a infinito esto se va a cero es decir alcanzo un valor estacionario que es mu sub cero N I sub cero pi R cuadrado partido por L y tarda un tiempo en alcanzarlo ¿vale? El tiempo digamos va como uno partido por K o sea esta K tiene dimensiones de tiempo a la menos uno luego este tiempo más o menos es como uno partido por K así que bueno problema resuelto es muy bonito así es como se cargan de hecho si una hora quita este campo y vuelve una semana después pues esta corriente sigue circulando por ahí pero bueno eso ya para otra vida que se va a cero que se va a cero y se va a cero ¡Gracias! Gracias.